Amén. Amén. Antes de iniciar, entonces, y yo quiero que quede filmado, quiero pedirles que todos nos unamos a una campaña mundial. Nuestro amado Roe, allá en Nueva York, mandó a hacer estos cartelones, ellos los están pegando en varias partes, Sin Hatorá, perdón, si está bien, Sin Hatorá, con la página Gozo y Paz y Ya Coswell. Y es que el radio está funcionando 24 horas, así al día, y entonces de esa forma las personas prenden su computadora o desde su celular, lo pueden estar escuchando. Y estamos perfeccionando más todo lo que es el radio. Queremos que sea un radio todavía más profesional, por así decirlo. Actualmente estamos trabajando con lo mínimo de equipo, pero bendito es Yahweh que vamos a perfeccionar eso con la ayuda de unos amados ají. Ahora, en cuanto a las tarjetas, miren, esta tarjeta, por ejemplo, dice Ya Coswell, el calendario 2015, desde luego en inglés, y en la parte posterior está Gozo y Paz, en español, y el calendario también lógico en español. Entonces, si quieres recibir de estas, así, para que tú mandes a maquilar allá y se reproduzca el material, va a ser todavía mucho mejor. También de Nueva York, mandaron, nuestro amado Roe, mandó, Javier Alejandro Calderón Medina, mandó estas calcomanías de la radio, sin Hatorá. Entonces, si tú quieres, más bien yo te pediría, por favor, que hagamos muchas cosas por el Eterno, porque el Eterno hizo todo por nosotros, para que se puedan pegar en los negocios, pidiendo permiso, en las casas, en los automóviles, etcétera, etcétera, y más gente entra a la radio. Vuelvo a repetir, está funcionando 24 horas. Ahora, por ejemplo, este audio es Apocalipsis, y entonces aquí ya tiene todas las páginas de internet, tiene el radio, tiene Facebook, tiene todo, y está en estos sobres, que son bastante llamativos. Entonces, si tú puedes, si quieres recibir la portada para tú imprimirla allá, habla con los amados Zahim, que me están ayudando a contestar al teléfono, vuelvo a repetir, de nueve de la mañana, ocho de la noche, horario corrido. Este es, por ejemplo, Apocalipsis. Quiero decirles que la amada casa de Judá, pide mucho este, para acabo del Eterno, lo digo, porque a ellos les interesa conocer de Yahshua, y de los últimos tiempos, como lo marca el Brijadasham. En el caso de, por ejemplo, miren, así ya quedó muy bonito, porque en orden sería Bereshit, por ejemplo, aquí está Bereshit, Génesis, estaría Shemot, Éxodo, Baikra, Famitar, Números, y Devarín, Deuteronomio. Y entonces ya las portadas, ya las portadas quedaron con www.soypaz.mx, singhatora.org, el radio, yacoswell.net, y también, desde luego, lo que es el canal de YouTube. De esa manera, en una sola portadita se le da promoción a todas las páginas. Yo les pido que lo hagamos todos, en todo el mundo. Vamos a echarle más ganas, amados Sahín, para que la Torah de nuestro Elohim Yahweh sea conocida. Esa es parte de las promesas, que tú seas parte de estas profecías, donde dice Yahshua que su palabra llegará hasta los confines de la tierra. Aleluya, eso es a trabajar todos. Bueno, vamos a ver el segundo libro de Samuel. Voy a dar un bosquejo, ahorita vamos a ir en orden, y después nuestro amado Bajerado va a ir leyendo, y yo voy a ir ministrando en la medida de lo posible, e iré interrumpiendo. Entonces, el capítulo uno de Segunda de Samuel, es David, Dawith en Hebrón. Dawith, David, el rey David en Hebrón. El capítulo dos, es la batalla entre David y Afner. Ese es el capítulo dos, la batalla entre David y Afner. El capítulo tres, es el conflicto entre Joab y Afner. El capítulo cuatro, es la muerte de Isboset. La muerte de Isboset. Ahora, del capítulo cinco al capítulo diez, trata de la prosperidad de David. Es pura prosperidad aquí, del capítulo cinco al capítulo diez, pura prosperidad del Melech Dawid, del rey Dawid. El capítulo cinco, le pueden poner la capital en Jerusalén. La capital en Jerusalén. El capítulo seis, regreso del arca. Regreso del arca. Capítulo siete, el pacto davídico. El pacto davídico. El capítulo ocho, campañas de David, de Dawith, campañas de Dawith. El capítulo nueve, es la bondad de David hacia la familia de Shaul. Es que en todo esto vamos a aprender muchísimo. Bendito es Yahweh. El capítulo diez. Amón maltrata a los, vamos a ponerle así, a los embajadores de David. Entonces, del capítulo cinco al capítulo diez, decíamos que es la prosperidad de David. Ahora, en el capítulo once, es el adulterio de David, del rey David. Amón maltrata a los, el capítulo doce, la reprensión de Natán, el profeta. La reprensión de Natán, y el castigo a David. Vamos bien. Capítulo trece. El pecado y asesinato de Amnón. Capítulo catorce. Distanciamiento entre David y Absalón. Capítulo quince. Absalón se apodera del reino. Capítulo dieciséis. Consolidación de su poder. Eso duró muy poco. Capítulo diecisiete. Absalón persigue a David. Capítulo. Capítulo dieciocho. Derrota y muerte de Absalón. Capítulo diecinueve. Regreso del poder a David. Capítulo diecinueve. Capítulo veinte. Se restablece la autoridad. Capítulo veintiuno. Masacre y sepultura. Se restablece la autoridad. De los hijos de Shaul. ¿Ven? Ahora, del capítulo veintiuno. De los capítulos veintidós al veinticuatro. Son los últimos años de David. Capítulo veintiuno. Podemos poner en el capítulo 23, abajito, en tus apuntes, vamos a ponerle así, héroes de David. Y el capítulo 24 es el pecado de David al levantar el censo. El pecado de David al levantar el censo. Bueno, entonces recordemos que en 1 Samuel 31, como ciertamente Shaul en el verso 4 se dejó caer sobre su propia espada, ¿sí? Entonces se suicidó, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver capítulo por capítulo. Entonces, el capítulo 1 es David de Nebrón. A medida que sea necesario, iré ministrando, interrumpiendo, pero no por mala educación, sino para que no se pierda el contexto. Entonces, ¿tienen 2 Samuel a la vista, amados? Omeinah. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclaj. Al tercer día, sucedió que vino uno en el campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo. Y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Ahora esto es duelo, siempre que se rasgan. Entonces entre el jazidismo, muchos siguen rasgándose la ropa, ¿sí? Porque es duelo, es duelo. ¿Sí? Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán, su hijo. Por el pueblo de Yahweh y por la casa de Israel. Porque habían caído a filo de espada. Ahora anoten en sus apuntes. Este supuesto, el supuesto amalecita. Su falso testimonio no lo hizo congraciarse con David. Sino que selló su propia muerte. Entonces esto lo hizo, en primer lugar fue mentira. Porque Shaúl se suicidó. Segundo, él trataba de hacer esto para congraciarse con David. Pero selló su propia muerte. Ahora, en este capítulo 1 también vemos el cántico de David. El cántico de David. Si gustan ponerlo, en este capítulo se ve el cántico de David. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas. ¿De dónde eres tú? Y él respondió, yo soy un hijo de un extranjero amalecita. Verso 14. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahweh? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Yahweh. Y endechó David a Saúl y a Jonathan, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí está escrito en el libro de Hazer. Siempre que hay un ataque contra la amada casa de Judá, los palestinos se reparten dulces. Si has visto eso en los noticieros, o sea, celebran pues las masacres que hacen. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Cuando se han matado los dos testigos, dice en la bendita Tanaga en Apocalipsis que se darán regalos unos a otros. ¿Recuerdas eso? ¿Quién va a matar a los dos testigos? Si no la bestia. ¿Quién es la bestia? Si no el Islam. O sea que vamos viendo ya cómo nos van a, el eterno bendito es su nombre, promesor Bajacodes, nos va aclarando las ideas. Sigue. ¿Quién va a matar a los dos testigos? Ahora ha de haber llorado David aquí, a más no poderes, a más no poder. Capítulo 2. Vamos a, vamos a anotar esto en nuestros apuntes. El rey David fue ungido tres veces, anótenlo. Uno, por Samuel. Eso está en primera de Samuel 16, verso 13. No vamos a ir para allá, ya lo leímos, amados ajín. Esa es la primera unción. Y esto fue 15 años antes de todo, todo esto, digamos, de este primer capítulo, por así decirlo. Sí, esa fue la primera unción. La segunda unción, en Hebrón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la tercera unción. Lo ungieron como rey, anótalo, como rey de toda la nación. Eso está en segunda de Samuel, donde estamos, capítulo 5, verso 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cómo fueron las primeras, ya la vimos en 1 Samuel 16, verso 13. Ahora, anoten esto porque les va a servir. Shaul, el rey, tuvo otros hijos con su concubina Rispa. ¿Sí? Tuvo otros hijos. Pueden poner segunda de Samuel 21. Verso 8 y verso 11. Y vamos a leerlos, estos hijos vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 8 y 11. Segunda de Samuel 21, verso 8 y 11. Vamos para ahí, amados ajín. Amén. ¿Sí? Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsilay, Meolatita. Ahora, el verso 11. Y fue dicho a David, lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Ahora, anoten en sus apuntes, amados. Afner era general del ejército. ¿Sí? Y póngale así, se constituyó en el poder, tras el trono. Ahorita vamos a ver eso, tras el trono. Ahora, este Afner, él dio autoridad, anótenlo, él dio autoridad a Isboset. Y dio autoridad a él, a este, a Isboset. Y es conocido como Esbal, Esbal. Ahorita vamos a ver las citas. Esbal. Esbal. Entonces, vamos, anoten, por favor, Primera de Crónicas, 8, verso 33. Primera de Crónicas, 8, verso 33, amados a Him. Y 9, 39. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, 8, verso 33, y el capítulo 9, verso 39. Esos sí los vamos a leer, para que ya vaya quedando más claro. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Primera de Crónicas, 8, 33. Homenga. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malkizúa, Abinadab, y Esbal. Ahora, el 9, 39. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malkizúa, Abinadab, y Esbal. Prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, anoten esto. Él, o sea, Isboset, o Esbal, era el menos indicado para asumir el poder. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, Esbal quiere decir fuego de Bal. ¿Sí? Y pongan punto y aparte, Isboset, quiere decir hombre de vergüenza. Ahorita le vamos a leer el capítulo 2, y entonces le vamos a entender mejor. Ahora, anoten esto en sus apuntes, amados a alguien. Es un resumen. El verdadero rival no era Isboset, sino Abner. Ahora, anoten esto. Hubo una batalla de doce hombres de cada bando, o en cada bando. Y era cuerpo a cuerpo la batalla. Era cuerpo a cuerpo en Gabaón. Es el Kada Surim, lo que es el campo de las dagas. Y luego pongan punto y aparte. Hubo una persecución, ahorita la vamos a entender mejor, amados a Him, a Gaiot. Hubo una persecución. Abner mató a Asael. Este Asael era el hermano menor del líder de David. ¿Quién era Joab? Me dice en un momento. ¿Cuándo? ¿Amén? Ahora, Abner perdió 360 soldados. Ya la batalla más cruenta, digamos. Abner perdió 360 soldados y David solamente 20 soldados. Entonces, de esa forma ahorita vamos a entender el capítulo 2. Pero tú ya tienes un resumen ahí, ¿de acuerdo? Aleluya. Capítulo 2. Amén. Después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él y sus dos mujeres, a Jinoam Jerrelita y a Vigaila que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahí está la segunda unción. Ahí está la segunda unción. ¿De acuerdo? Sí. Pónganle ahí un subraye. Subraya. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esta es la segunda unción. El Eterno es perfecto, él no se equivoca, bendito es su nombre. Después vamos a ministrar sobre, aunque ya hay un audio sobre la unción, vamos a ministrar más. Sigue, por favor, vuelve a repetir el cuatro. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron un aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat diciéndoles, benditos seáis vosotros de Yahweh que habéis hecho esta compasión con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Yahweh haga con vosotros compasión y verdad y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido rey por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Aner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesurí, sobre Jerrel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ahí está ya el problema. Entonces ya vas a entender mejor el resumen que tú escribiste, ¿de acuerdo? Sigue, de cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá siete años y seis meses. Abner, hijo de Aner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl y doce de los siervos de David. Eso ya lo tienes en tus apuntes, sigue. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurín el cual está en Gabaón. Ahí está ya, no sé si lo anotas pero ahí está, un momento. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Azael. Este Azael era ligero de pies como una gacela del campo y siguió Azael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y miró atrás a Abner y dijo ¿no eres tú Azael? Y él respondió sí. Entonces Abner le dijo apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos pero Azael no quiso apartarse en pos de él y Abner volvió a decir Azael apártate de en pos de mí ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Azael había caído y estaba muerto se detenían Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama que está delante de Gía junto al camino del desierto de Gabaón y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado y Abner dio voces a Joab diciendo ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿no sabes tú que al final será amargura? ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? y Joab respondió vive el Ojim que si no hubieses hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus ajín desde esta mañana entonces Joab tocó el shofar y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el jardín cruzaron por todo Vitrón y llegaron a Mahanaim Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y a Asael mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a trescientos sesenta hombres los cuales murieron tomaron luego a Asael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Baileje y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón entonces ya tienes todo el resumen de acuerdo de cuantos murieron y demás bueno vamos al capítulo 3 el capítulo 3 puedes ponerle abajito mejor lo vamos a hacer así yo les voy a dar un breve resumen entonces lo leemos se entiende mejor bueno conflicto de dinastías vamos a ponerle así se le va a entender mejor conflicto de dinastías es la casa de Shaul y la casa de David conflicto de dinastías la casa de Shaul por un lado y la casa de David ahora punto y aparte Abner tomó a Rispa ¿quién era Rispa? y es que él quería ser rey Abner tomó a Rispa porque él quería ser rey y por lo tanto vino pleito con Isboset ahora una vez que ya tenía entonces el pleito con Isboset Abner ayudaría a David vayan anotando el resumen amados así le vamos a entender mejor punto y aparte Joab mata a Abner por haber matado a Asael su hermano menor lo acabamos de leer y ahora esto que voy a decir todo es muy importante anótenlo amados el asesinato fue en Hebrón el asesinato fue en Hebrón donde no se podía tomar venganza de acuerdo de acuerdo bueno vamos al libro de números vamos por favor a números 35 vamos para allá números 35 verso 22 verso 22 número 35 verso 22 al 25 amen mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere y él no era su enemigo ni procuraba su mal entonces la quejilá juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes y la quejilá librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la quejilá lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muere el sumo Kohen el cual fue ungido con el aceite de Kadosh entonces sabían hacer las cosas en lo malo digamos bueno ahora vamos a ver anoten este nombre Sarbia S-A-R-B-Chica-I-A-Sarbia era media hermana de David media hermana de David ¿de acuerdo? bueno entonces vamos por favor primera de crónicas 2.16 primera de crónicas 2.16 es que había parentescos primera de crónicas 2.16 de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas los hijos de Sarbia fueron tres Abisai, Joab y Asael ahí tienes entonces Asael era el hermano menor de Joab bueno ahorita tal vez como que queda un poquito de confusión pero tú repasando tus apuntes y leyendo otra vez la Tanaj le vas a entender vamos al capítulo 3 entonces a leerlo 2.16 Samuel capítulo 3 Amén hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando entonces el pleito de las dinastías casa de Saúl casa de David sigue y nacieron hijos a David en Hebrón su primogénito fue Amnón de Aginoam Jerrelita su segundo Kiliab de Abigail la mujer de Nabal el de Carmel el tercero Absalom hijo de Maca hija de Talmai rey de Jesur el cuarto Adonías hijo de Agit el quinto Cepatías hijo de Abital el sexto Itriam de Egla la mujer de David estos le nacieron a David en Hebrón como había guerra entre la casa de Saúl y la de David aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa hija de Aja y dijo Isboset a Abner ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? yo he hecho hoy compasión con la casa de Saúl tu padre con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en manos de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer tremendo ¿verdad? es algo increíble y hasta la fecha hay muchos pleitos así ¿sí? sigue así haga el ojín a Abner y aún le añada si como ha jurado Yahweh a David no haga yo así con él trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beershevá y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo ¿de quién es la tierra? y que le dijesen haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel y David dijo bien haré pacto contigo más una cosa te pido no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical la hija de Saúl cuando vengas a verme después de esto envió David mensajeros a Isboset hijo de Saúl diciendo restituyeme mi mujer Mical la cual desposee conmigo por siempre pucios de filisteos recuerdan esto que tremendo entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel hijo de Lais y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim y le dijo a Abner anda vuélvete entonces él se volvió y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros ahora pues hacedlo porque Yahweh ha hablado a David diciendo por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín vino pues Abner a David en Hebrón y con él veinte hombres y David hizo banquete a Abner y los que con él habían venido y dijo Abner a David yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel hagan contigo pacto y tu reina es como lo desea tu corazón David despidió luego a Abner y él se fue en Shalom y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín mas Abner no estaba con David en Hebrón pues ya lo había despedido y él se había ido en Shalom y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a Joab diciendo Abner hijo de Ner ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en Shalom entonces Joab vino al rey y le dijo ¿qué has hecho? he aquí Abner vino a ti ¿por qué pues le dejaste que se fuese? tú conoces a Abner hijo de Ner no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces y saliendo Joab de la presencia de David envió mensajeros tras Abner los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera y cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió cuando David supo después esto dijo inocente soy yo y mi reino delante de Yahweh para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso ni quien ande con báculo ni quien muera a espada ni quien tenga falta de pan tremendo tremendo sigue Joab pues y avisa y su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabaón entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba rasgad vuestros vestidos y ceñinos de silicio y haced duelo delante de Abner y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo y endechando el rey al mismo Abner decía ¿había de morir Abner como muere un villano? tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos traíste como los que caen delante de malos hombres y todo el pueblo volvió a llorar sobre él entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día mas David juró diciendo así me haga Elohim y aún me añada si antes que se ponga el sol gustar yo pan o cualquiera otra cosa todo el pueblo supo esto y le agradó pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner también dijo el rey a sus siervos ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? y yo soy débil hoy aunque ungido rey y esos hombres los hijos de Sarbia son muy duros para mí Yahweh del pago al que mal hace conforme a su maldad tremendo tremendo capítulo 4 el capítulo 4 trata de la muerte de Isboset aquí hay dos asesinos Benjamitas Bana y Recaf ese es un resumen ahorita lo vamos a leer dos asesinos Benjamitas Benjamitas Bana y Recaf ahora pongan así ahorita lo vamos a entender Mefi Bocet ahora Mefi Bocet Mefi Bocet antes Meribal entonces el cambio de Val contiende a ese es el cambio de la boca de la vergüenza ahorita lo vamos a entender ahorita lo vamos a entender ahora pongan esto ahorita lo vamos a entender punto de parte de cinco años lo deja caer su nodriza y por lo tanto tenía discapacidad física ahorita vamos a entender a más ahora simplemente anoten del verso nueve al verso doce pueden poner esto así esta palabra impresionante ahorita lo vamos a leer ahorita como que no lo entendimos pues no lo entendiste pero ahorita lo vamos a entender ¿de acuerdo? si creo que va a ser más fácil así bueno capítulo 4 empezamos amén luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores el nombre de uno era Havana y el del otro Recap hijo de Rimón Berotita de los hijos de Benjamín porque Berot era también contado con Benjamín pues los Berotitas habían huido a Hitaim y moran allí como forasteros hasta hoy y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó de Gerrer la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefiboset los hijos pues de Rimón Berotita Recap y Vana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo pero se durmió y fue así como Recap y Vana su hermano se introdujeron en la casa cuando entraron en la casa Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey he aquí la cabeza de Isboset hijo de Saúl tu enemigo que procuraba matarte y Yahweh ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje y David respondió a Recap y a su hermano Vana hijos de Limón Berotita y les dijo vive Yahweh que ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dio nuevas diciendo he aquí Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas yo le prendí y le maté en Ciclach en pago de la nueva cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón tremendo se queda uno pasmado de la historia hace tiempo More de la Torah decía que cualquier película de ciencia ficción se queda corta con la realidad de lo que es la Tanaj bueno la situación es esta del eterno del eterno es la venganza entonces cuando alguien quiere tomar venganza y en esa forma no es lo correcto porque de todas maneras la gente tendrá su paga muchas veces se hacen las cosas por quedar bien en este caso con el rey etcétera etcétera pero no es así como se deben de hacer para la redundancia de las cosas sino primero pedir dirección al eterno bueno en este caso eran dos asesinos capítulo 5 juramento como rey el juramento como rey y vamos por favor a Debarín a Deuteronomio va quedando claro verdad si ustedes ya lo habían leído muchas veces y ahorita estamos repasando Deuteronomio 17 verso 14 al 20 Debarín 17 14 al 20 Amén ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esa Torah de lo original que está al cuidado de los cuanín levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim para guardar todas las palabras de esa Torah y esos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre su Sahín ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel ahora vamos por favor bueno a los 30 años anoten a los 30 años a los 30 años igual que los cuanín empezaban a ministrar vamos a ir por ahí y vamos al libro de los números vamos para allá números capítulo 4 números capítulo 4 verso 3 bendito es Yahshua Mashiach números 4 verso 3 cuando lo tengan me dicen un homen homenag de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión ahora vamos a primera de crónicas vamos para allá primera de crónicas en el capítulo 23 vamos para allá primera de crónicas 23 y el verso 3 ¿de acuerdo? a ver homen fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38 mil homen entonces de 30 años hacia arriba ahora vamos otra vez a segunda de Samuel vamos para allá segunda de Samuel capítulo 5 y es que esto esto que les acabo de ministrar de números 4 3 y primera de crónicas 23 3 es por los versos 4 y 5 anótenlo así esto anotado es por los versos 4 y 5 porque igual que los cuanín el rey David empezó a los 30 años ¿de acuerdo? él era casa de o sea judá perdón de la tribu de judá ahora vamos a anotar esto nos va a servir los libros de Samuel fueron escritos después de que el reino se dividió aunque los primeros capítulos pudieron ser escritos por el mismo Samuel pero en sí el resto fue escrito después de que el reino se dividió fíjense en el año 931 antes de nuestro don Yahshua Mashiach Amén Amén ¿de acuerdo? bueno ahora en Jerusalén en Jerusalén estaban los jebuceos los jebuceos los jebuceos la frase ciegos y cojos es un resumen la frase ciegos y cojos fue ofensiva fue ofensiva para David fue ofensiva para David fue ofensiva para David esa frase ¿de acuerdo? bueno a ver vamos a ir leyendo y entonces vamos al capítulo 5 si hay algo más ahorita mucho gusto les ministro bueno vamos al capítulo 5 Amén tercera unción tercera unción aquí está la tercera unción Amén era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años como los cuanín de 30 años hacia arriba sigue en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuceos que moraban en aquella tierra los cuales hablaron a David diciendo tú no entrarás acá pues aún los cojos y los pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir David no puede entrar acá pero David tomó la fortaleza de Sion la cual es la ciudad de David y dijo David aquel día todo el que hiera los jebuceos suba por el canal y hiera los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David por esto se dijo ciego ni cojo entrará en la casa y David murió en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro desde Milo desde Milo entonces es una especie de de relleno de relleno de muros de contención edificó alrededor desde Milo hacia adentro desde Milo hacia adentro a ver y edificó alrededor desde Milo hacia adentro así dice es que Milo es un relleno o muros de contención a eso se refiere no es otra cosa sigue y David iba adelantando y engrandeciéndose y Yahweh el ojim de los ejércitos estaba con él también Irán rey de tiro envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros los cuales edificaron la casa de David y entendió David que Yahweh le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel y tomó David más concubinas y mujeres de Yerushalayim después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas estos son los nombres de los que le nacieron en Yerushalayim Samua Sobab Natán Salomón Ibar Elisúa Nefej Jafía Elisama Eliada y Elifelet oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refain entonces consultó David a Yahweh diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Yahweh respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano y vino David y vino David a Baal Perazim y ahí los venció David y dijo quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim y dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refain y consultando David a Yahweh él le respondió no subas sino rodealos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y David lo hizo así como Yahweh se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Géser entonces Baal Perazim es el señor que quebranta como dice ahí probablemente en Tutana capítulo 6 el arca anoten este resumen amados ajime el arca del pacto el arca del pacto había estado fuera del del Mishkan permaneció en filistea siete meses si recuerdan eso está en 1 Samuel 4 no vamos para allá de acuerdo anoten esto en sus apuntes amados ajime también un breve tiempo en Bet-Semes en Bet-Semes y el resto en Kiriat Geabrin ahorita lo vamos a leer entonces en pocas palabras cien largos años fuera el arca ahora vamos por favor a Éxodo anoten eso que les comenté Éxodo 25 me espero tantito Aleluya Éxodo 25 verso 22 eso ya está en los cinco libros de Moshe explicado en audio y en video en la página gozoipaz.mx y en el canal de Youtube Shalom 132 si tienen Éxodo 25 2 22 o Menaj y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel ahora anoten en sus apuntes el traslado del arca lógico debía de ser como el eterno lo dispuso Éxodo Shemot Éxodo 25 verso 14 Éxodo 25 14 si cuando lo tengan me dicen un Omen ¿de acuerdo? Omen imitarás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas así que a través de ello debían de eso debían de llevar el arca ahora vamos a números anoten las citas números 4 verso 15 Números 4 verso 15 cuando lo tengan me dicen un Omen y cuando acaben capítulo 6 y entonces es el traslado del arca Omen David ahí o iba ahí iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y címbalos hasta aquí va muy bien porque van contentos van alegres el rey y todos pero no se estaban haciendo las cosas como el eterno había mandado entonces tengamos nosotros mucho cuidado a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y puede ser motivo de muerte algo tengamos mucho cuidado que el eterno nos libre de hacer algo que no esté bien cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca del Ojim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí el Ojim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca del Ojim y muchos dicen pero fue injusto no, el eterno es justo el eterno había dicho entonces analicemos nuestras vidas como las estamos llevando porque a veces se piensa que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo muy mal que el eterno nos libre de eso sigue y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy y temiendo David a Yahweh aquel día dijo ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? de modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Yahweh a Obed Edom y a toda su casa fue dado aviso al rey David diciendo Yahweh ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obed Edom a la ciudad de David y cuando los que llevaban el arca de Elohim habían dado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh y estaba David vestido con un efot de lino así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Yahweh con júbilo y sonido de shofar cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh y le menospreció en su corazón metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de Shalom delante de Yahweh y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de Shalom bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel así a hombres como mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa volvió luego David para bendecir a su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro en cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh sobre Israel por tanto danzaré delante de Yahweh y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte tremenda maldición hasta aquí vamos a dejar la administración amados ajín si el eterno lo permite dentro de ocho días miércoles vamos a tocar el capítulo siete que es el pacto davídico recuerden repasar los pactos es uno de los temas digamos que damos a los a los recién ingresados a la Torah los pactos están en la página de internet en los apuntes en gozo y paz está también en Yacozuel en inglés que el eterno te bendiga y te guarde y nos vemos este Shabbat primeramente el eterno recuerda de este Shabbat en ocho voy a vamos a iniciar el estudio de las cartas de Shaul y este próximo domingo es Rosjodes nos conectaremos a las seis de la tarde hora central de México primeramente el eterno que el eterno te bendiga y te guarde amado aj amada ajot shalom ubrajá te hitraot aleluya aleluya a las seis de la tarde